Hola, ¿cómo están? Gente de YouTube, me llamo El Perro Egipcio Y en este momento vamos a jugar A ver, ¿qué vamos a jugar? Ya se me olvidó, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? Ah, sí, Mario Bros. A ver, vamos a ver ¿Qué encontramos aquí? Tenemos Mario Bros. 1, Mario Bros. 3, Mario Bros. 3 Mario Bros. 1, Mario Bros. 2, Mario Bros. 3 Y en este video vamos a jugar Mario Bros. 1 Hola, gente de YouTube, estamos aquí jugando Mario Bros. 1 Ya saben, el hijo de viejito Que nadie quiere jugar Este canal no gusta jugar Bueno, empezamos con 3 días Por lo general este videojuego es demasián Ahí estamos Adivinen que hay aquí Oh, sí, una estrella Ah, uy, uy Ah, estrella Ven, ven, ven Toma, toma estos perros Toma, toma, toma Soy el rey, soy el rey Sí, 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 ajá Sí, 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 huevo Sí, 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 aquí Sí, a huevo No, no, no 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 Tenía la estrella Tenía la estrella Concha No En serio Soy chiquito, ¿verdad? Toma, perdón Por hacerme perderme Por hacer perder mi ojito O sea Oh, dinero, money Ah Se acabó Estrellita Tomen esos perros A ver Espero que este video llegue a 10 a 1.000 likes No ¿Por qué? No Saltaba uno Saltaba uno Malitas monedas Malitas juegos artificiales ¿Por qué lo hacen esto? Ahora vamos con lo siguiente Oh, bonito Ah No, 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 no Se toma Dinero, dinero El dinero, el dinero Aprende algo, 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 dinero ¿Por qué? Mi hongo No Ay La tortuga me quiere comer pero hasta siempre arruinando cosas toma este perro rompiendo bloques rompiendo bloques miren 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 m 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